El Elegio El Stollen Uno de mis panes navideños favoritos El Stollen de Dresden Es un pan muy, muy sabroso Y a la vez muy diferente a lo que estamos acostumbrados a comer panetón y pandoro Y babkas y kuklov Porque este, en vez de tener la miga, digamos, muy esponjosa Más bien es muy denso Y la razón por la que es denso es porque este tiene el doble de relleno de frutilla y de frutos secos Que un panetón del mismo peso Entonces, eso le da mucho sabor Y la forma que tiene la del niño Jesús en el pesebre Pues también invita muchísimo al ambiente navideño que queremos vivir Hola, soy Chef Flasno John Rey de mi recetadepan.com Y hoy vamos a aprender a hacer el Stollen Pero hoy vamos a aprender a hacerlo Haciendo énfasis en técnicas de amasado manual Las cuales no he mostrado en mis últimos videos Siempre me he ido al amasado en máquina Y resulta que cuando estos panes se desarrollaron originalmente No había ni siquiera electricidad Así que la gente amasaba a mano Entonces vamos a aprender tres técnicas que nos van a ayudar A mejorar el amasado manual Hacerlo más fácil Y que al final el resultado del producto sea el mismo Que si lo hubiera amasado con una máquina La primera técnica que vamos a utilizar Es que vamos a utilizar una licuadora Para mezclar bien el azúcar con la leche y con la mantequilla Que la mantequilla no la debemos derretir Pero vamos a mezclar esos tres ingredientes Y así lograr un líquido homogéneo Que al mezclarlo con la harina Pues va a ser mucho más fácil hacer el amasado Porque ya el azúcar va a estar disuelto La segunda técnica tiene que ver con algo que desarrollaron los franceses Que es el autolisis El autolisis es simplemente Cuando nosotros tengamos una primera masa Antes de empezar a amasar O sea, cuando mezclemos nuestra harina Con nuestros líquidos Antes de amasar eso Simplemente formamos una premasa La cubrimos y la dejamos ahí 20 minutos Quietecita En esos 20 minutos Lo que va a pasar es que el trigo va a empezar a absorber el líquido Y esa absorción del líquido Va a promulgar el desarrollo del gluten Porque el gluten se desarrolla cuando mezclas la harina con el agua Y ese proceso de autolisis de 20 minutos Ya ustedes verán que al final de los 20 minutos Yo les voy a mostrar que ya van a ver hilachas de gluten Y eso que no hemos comenzado ni siquiera a amasar Finalmente Una tercera técnica que vamos a utilizar Es que vamos a incrementar el tiempo de fermentación inicial 30 minutos O sea, que en vez de 90 minutos Que es típico en el Stollen Vamos a hacer 120 minutos Que son 2 horas Esa técnica se la puedes aplicar a cualquier pan Al panetón Al pan doro Le agregas 30 minutos más de fermentación inicial Y lo que va a pasar Es que eso que ocurrió con el autolisis Va a continuar ocurriendo durante la fermentación Y esos 30 minutos van a continuar desarrollando la masa Automáticamente sin que la toquemos Y al final de la fermentación inicial Vamos a tener una masa que va a ser muy parecida En características de desarrollo del gluten A una masa como si la hubiéramos amasado con máquina Intensivamente Y sin más preámbulos Veamos la receta en la pantalla Y acuérdate que la receta también está escrita en la caja de abajo Tostados los frutos secos Bueno, entonces a fuego semi-alto Vamos a tostar con mucho cuidado Nuestras nueces y nuestras avellanas Hasta que usted note que estén dorados ¿Ok? Bueno, han pasado unos 7 minutos Y fíjense cómo están de tostaditos Le está dando mezclándolo constantemente Para que no se quemen Pero la idea es que se queden tostados ¿No? Y la única forma de tostarlos de esta manera Es con una temperatura alta Esto saca a relucir los aceites naturales De las avellanas, las nueces y las almendras Los vamos a dejar enfriar Antes de hacerlo y colocarlo dentro de la masa En este proceso de amasado manual Vamos a usar una máquina Que todos tenemos en la casa Y es una licuadora ¿Ok? Voy a agregar mis 140 gramos de azúcar ¿Ok? Tengo 310 mililitros de leche O gramos de leche A los cuales utilicé 50 para acá O sea que el resto lo voy a colocar acá Y no tiene que ser tibio Puede ser frío de la nevera Dos yemas de huevos Y vamos a por ahora Vamos a mezclar simplemente estos ingredientes Hasta que el azúcar se me disuelva Ya yo me imagino que el azúcar está disuelta Y entonces le voy a agregar ahorita la mantequilla Tengo mi mantequilla como porosa ahí Que ha sido como cortada ¿Ok? Entonces en este momento Vamos también a agregar la levadura Y entonces ahorita voy a agarrar una cuchara Y voy a mezclar esto Y voy a tratar de incorporar estos ingredientes De esta manera ¿Ok? Entonces una vez que tu masa esté así Como una pasta ¿Ok? Entonces ahorita vamos a cubrir la masa Y la vamos a dejar reposando por 20 minutos Sin hacer absolutamente nada Y este proceso se llama autolisis Y permite pre-amasar nuestra masa Sin tocarla Entonces simplemente asegúrate que esté bien cubierta Y nos vemos en 20 minutos Bueno ya han pasado 20 minutos Desde que iniciamos el autolisis Y quería mostrarles algo muy interesante No hemos amasado absolutamente nada Y vamos a ver Vamos a ver si puedo hacer un poquitico de película de gluten En esta masa Sin amasarse Y aunque no lo puedo hacer Ustedes pueden ver Como el gluten Ya empezó a desarrollarse ¿Ok? Y fíjense Fíjense ya Las hilachas de gluten Y la Digamos la capa de gluten Ya empieza a desarrollarse Y no hemos amasado Ni un minuto Y bueno Ese es el efecto de la autolisis Entonces ahorita vamos a proceder A sacar esta masa Entonces ahorita vamos a proceder a amasar Y Este Hay que agregar la sal En este momento Que son 8 gramos de sal ¿Ok? Y usted va a notar Que la masa Se le pega a las manos No hay forma de evitar eso Pero A medida que vayamos amasando La masa cada vez Va a estar más sueltecita Y se va a despegar de las manos Y sus manos Van a estar prácticamente limpias Si usted tiene que echar la harina Por favor Eche la harina después De los 5 minutos amasada No la eche al principio Aquí hay que amasar Y hay que ensuciarse las manos Y entonces Vamos a amasar En unos 10-15 minutos Y vamos a disfrutar Este proceso de amasado Entonces bueno Aquí voy Y fíjense que bien Bueno han pasado 10 minutos Y yo sigo amasando acá Y una cosa que ocurre Es que ya a estas alturas Ya la masa se unió ¿Ok? Pero todavía está muy pegajosa Si usted tiene esa situación ¿Ok? Entonces simplemente Agarre un poquitico de harina Para Que no se le pegue de las manos Y siga haciendo este proceso Y como ustedes se dan cuenta Yo no estoy echándole harina a la masa Simplemente a mis manos Y así puedo amasar más rápidamente Entonces voy a amasar por unos 5 minutos más Pero ya la masa cogió cuerpo Y estoy feliz Bueno ya han pasado Unos 15 minutos Desde que empecé a amasar Y ya la masa está bastante bien desarrollada Para un amasado manual Y yo creo que ya no hace falta amasarlo más Y después tenemos otros truquitos bajo la manga Fíjense que el gluten Como tal Nunca se va a desarrollar tan perfectamente bien Como amasado a mano Y por eso es que vamos a aplicar Otra técnica adicional Para mejorar Fíjense Fíjense la película Este Ya no es O sea La película se ve Ya es bastante transparente Pero todavía los hilachos no son suficientemente largos Ok Pero así está bien Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es agregar el relleno Entonces tenemos 400 gramos entre nueces y avellanas Ok Tengo aproximadamente 150 gramos de uvas pasas Que he re-hidratado Ok Y aquí yo utilicé Un poco de whisky para re-hidratarlo Ok Y finalmente Tengo Acá 250 gramos de frutas confitadas Ok De las cuales también tienen conchita de naranja Y cerezas principalmente Ok Entonces Ya ustedes ven El reto Y esto simplemente Es Tener paciencia Ir incorporándolo en la masa Lo mejor que uno pueda Ok Ok Voy a sacar la masa ahorita Ok Y fíjense Fíjense Ya está bastante bien incorporado En el relleno Ok En la masa Bueno Ya unimos nuestra masa Empezamos con los 20 minutos de autolisis Después hicimos unos 15 minutos de amasado Más Unos 3-4 minutos Para incorporar el relleno Pero esta masa todavía Pero esta masa todavía no está a nivel de lo que sería un amasado profesional hecho en máquina Ok Entonces hay una tercera técnica que nos va a ayudar a terminar de desarrollar esta masa Para que esté equigualada a un desarrollo típico hecho en máquina Y eso es extendiendo el tiempo de fermentación inicial Por lo menos una media hora a una hora Yo lo voy a extender media hora Entonces El estole normalmente se fermenta 90 minutos al principio Ok 90 minutos de fermentación inicial Entonces lo vamos a fermentar por dos horas O sea 120 minutos A 26-27 grados centígrados Ok Con la salvedad que los 90 minutos la vamos a desinflar Le vamos a hacer la manipulación Eso se los voy a mostrar Ok Entonces nos vemos en 30 minutos Bueno han pasado 30 minutos Desde que colocamos la masa a fermentar Y ahí te vamos a hacer la manipulación Que es una parte muy importante Básicamente usted va a agarrar la masa Y la va a agarrar por los lados Y la va a presionar hacia el medio Ok Así mismo Con toda la masa Y ahí yo siento que la masa está muy parejita Y ya el gluten está bien desarrollado Entonces ahorita finalmente lo volteamos Ok Y ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a fermentar por 90 minutos Pero a los 45 minutos Usted va a hacer exactamente la misma manipulación Que hicimos ahorita Ok Entonces nos vemos en 90 minutos Bueno y han pasado 2 horas Desde que mi masa la pusimos a fermentar Y bueno fíjense lo bella que se Que pasa claro Como esto tiene tanto relleno Pues no se ve bien claro Pero fíjense Este Ustedes pueden ver Que el gluten está muy bien desarrollado Bueno ahorita Lo que vamos a hacer es dividir la masa Y vamos a hacer 4 Stolen Ok Entonces tengo 4 piezas de aproximadamente 500 gramos Cada una Y lo que vamos a hacer ahorita Es simplemente vamos a Quitarles el aire El poco aire que tienen Y lo vamos a Darlo como un preformado redondo Simplemente Este Formar con una pequeña pelota Ok Vamos a hacer con cada uno de ellos Entonces ahorita Lo vamos a dejar reposando Por unos 20 minutos Para que la masa se relaje Y luego le vamos a dar el formado final Ok Bueno y mientras mi masa se relaja Yo quería comentarle un poquito Sobre el mazapán Relleno de mazapán Que es mazapán de almendra Y esto se consigue normalmente Como una especie de chocolate O se consigue en bloques de mazapán Que lo venden en las tiendas De alemanas O centroeuropeas Este En la época de navidad Es muy típico conseguirlo Porque esto Se considera también Como una especie de chocolate Ok Como ustedes ven Está relleno de mazapán de almendra Y está cubierto de chocolate Tradicionalmente El que va en el Stolen No está cubierto de chocolate Pero es el que pude conseguir En estos momentos Ok Bueno y aquí ya tenemos Un Stolen listo Quería mostrarlo Han pasado los 20 minutos Y empecé a estirar las masas Entonces quiero mostrar Cómo se hace Básicamente Utilizamos Ponemos un poquitico de harina Básicamente nada Y volteamos con la parte bonita Hacia abajo Y vamos a estirarlo con las manos Con las palmas en la mano No utilizamos rodillo Ni nada Simplemente vamos estirando la masa Ok Para formar un rectángulo Del tamaño que acomode Esta barra de mazapán Entonces Tiramos poco a poco Fíjense que la masa va cediendo Ok Una vez que mi masa Está estirada Relativamente A un tamaño proporcional A largo de mi mazapán Voy a colocar el mazapán En el medio Ok Un poquito más hacia allá Con tal vez que yo pueda cubrir Completamente con esta masa El mazapán Mejor lo colocamos en el medio Ok Cubrimos completamente el mazapán Y bajamos la masa Y luego este otro lado Y luego este otro lado Lo subimos un poquitico nada más De esta manera Y creamos una indentación de esta forma Ok Bueno y finalmente vamos a colocar nuestras masas Sobre la bandeja Ok Y el último paso Es terminarlos de arreglar Para que queden simétricos Y bien bonitos Ok Voila Ahora lo vamos a dejar a fermentar Por 45 minutos A aproximadamente 27, 28 minutos Grados centígrados Y luego vamos a hornearlos Bueno y estamos listos Para meter los vectores en el horno Esto simplemente Tenemos que tener el horno precalentado A 350 grados Fahrenheit O 180 grados centígrados Y lo vamos a hornear por 30 minutos De tal manera Que vamos a colocarlo En la parte más baja del horno Y a los 15 Como yo tengo dos bandejas A los 15 minutos Voy a voltear las bandejas Y lo voy a seguir horneando Por otros 15 minutos Entonces fíjense Lo voy a colocar en la parte más abajo Para que no se doren demasiado Nos vemos en 30 minutos Bueno y han pasado 40 minutos Y los panes están listos Miren esa belleza Que espectacular Aquí están mis Stolen Y el aroma que hay en la casa Es increíble Es muy 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 Sabroso Muy rico Bueno y ya se me enfriaron Los Stolen Y para lograr Este acabado Que tenemos acá Vamos a aplicar El siguiente proceso Vamos a derretir Un poquito de mantequilla En el microondas Ok Y entonces Simplemente Lo que usted tiene que hacer Es pintar Con la mantequilla derretida El pan por arriba Ok Y si usted ve Que hay algunas piezas Que están como Muy tostadas Yo le recomiendo Que las saque Aunque yo ya se las saque Y no había muchas realmente Este Entonces pintamos bien Nuestro pan Y después agarramos Azúcar en polvo Nuestro Stolen Ok Presentado Muy bonito Esto es la gloria Agarré un pedacito Y tomé como Tres minutos En comérmelo Porque es tan Tiene tanto sabor Y es también crujiente Y los frutos secos También dan un contraste Muy bueno Con el dulce Esta es la gloria Entonces bueno Será hasta otro próximo video Que viene Suscríbete al canal Comparte este conocimiento Y ya sabes Puedes hacer el panetón El pandoro El babka El que tú quieras hacer Lo puedes hacer Con esta misma técnica Y te va a salir muy bien Soy Shiflazlo John Reyes De merecetapam.com Y será hasta un próximo video Que te viene Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!